Que onzas, que tranzas, que dice la raza aquí, cancha y cara representando Desde el restaurante comiendo raperos falsos Me la paso un río grande si me guachas en la calle Bien sencillo, sin detalles, simón, si nos vale Me la paso un río grande si me guachas en la calle Bien sencillo, sin detalles, simón, si nos vale Me la paso un río grande si me guachas en la calle Bien sencillo, sin detalles, simón, si nos vale Después sonrío, vete, si me guate, se me cae Bien sencillo, sin detalle, si volve, si nos vale Montado en la carrucha como si fuera un caballo Yo vengo de un barrio que es un rancho acostumbrado Soñando, soñando, helado, al lado Corrido y cubriendo, bien fresco y generado A mi me agarras el noche de tres cuando vengo Bajando, bajando, raspando, cariño, escurriando Soy gordo, bastando, un chico de corazón Para las rucas y los vatos, mi raza es mi raza Orgullo mexicano, con papeles y papeles Somos mojados y me vale pura madre lo que debiste pensando Yo sigo avanzando, juro, juro, pa' delante Nunca me aguacho, cuateando, un asiento reclinado Quien chingó se va a andar quejando Y luego dando el ruachando, las rucas pasando Cripeando bien despacio, las voy examinando Me convierto en sicario, y las tengo levantando Si me guachas en la calle, bien sencillo, sin detalles Si me guachas en la calle, bien sencillo, sin detalles Si me guachas en la calle, que no se te olvide saludarme Soy un bato bien sencillo, no pienses que voy a ignorarte Y tu mamita, no tengas vergüenza Que todo lo que tú pidas, yo mismo voy a pagarte Soy el pinche gordo con la cadena, hasta el truco del diamante Si ya sabes No saben, aquí ya saben, soy yo Yo, yo, no más lo hago ¿Entiendes? Mira como vengo escupiendo, recio, no me enfreno Dime si puedes con esto, dime si puedes con esto Odie que pedo, yo soy rapero, vaquero, chingón de los buenos Río Grande, represento mi pueblo Deja, te enseño, como le hacemos Eyes on my body, y el cielo en mi cuerpo Country girl, records, dos colores Rojo y negro, rojo y negro Con estilo propio nuevo, en español las entretengo Yo le meto sazón